Bien, llegó el día, la verdad que contento, le agregamos con hockey, le agregamos con fútbol, contento porque superamos las expectativas que teníamos con respecto a la actividad, la gente del barrio, de la zona respondió bien, he recibido muchos llamados, hoy en día, digamos, por la comunicación que tenemos con Facebook, muchas chicas se han hecho amigas y bueno, se van sumando a la actividad. 14 chicas había hoy, ¿no? Sí, 14 chicas en hockey, ahora le agregamos con fútbol, trabajando, contento, muy bien. Te escuchábamos por ahí en el entrenamiento que próximamente ya piensan empezar con los partidos. Bien, como somos una escuela de nivel inicial, hay chicas que tienen experiencia, chicas que arrancan de cero, que la verdad que es lo ideal, también pensamos en, de acá un tiempito, en poder jugar y poder mostrar qué es lo que vamos aprendiendo en clase. ¿Las edades? Bien, es a partir de los 8 años, por el momento, como somos un grupo nuevo, esto se está armando, esta actividad se está armando, y la idea es tener dos o tres grupos de acuerdo a las edades. ¿En el fútbol lo mismo? En el fútbol lo mismo.